Hola a todos Alex, al habla estamos en Outlast 2 y vamos a continuar, nos quedamos como en la iglesia esa donde hablamos con esos dos y vimos que el malo quería conseguir a mi mujer y le dijeron que estaba en las minas y todo el rollo, he cargado la partida y estoy otra vez en la iglesia, creo que salí de ella si no me pongo la memoria y me están persiguiendo, ese señor, no se si me estaba persiguiendo ya, ah pues si. Pues vamos a correr, ¿no? Vamos a escapar de aquí, asumo que tengo que irme, ¿no? Madre mía. Por dios, basta, no me sigan. Joder, estoy reventado, eh. La música, eh. Vale. Bueno, hemos sobrevivido, ¿no? Esto ya lo había hecho, no me acuerdo. Uy. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar. No está loca. Hostia, chaval, los cadáveres de los niños. Vámonos, ¿no? No quiero saber nada de esta persona. Vamos, pues sí. A lo mejor tenemos que hablar con ella. Vamos a intentarlo, a ver si me mata. Venga, pues. Por si acaso. Me están siguiendo, ¿no? Un momento. Porque no se para esto, eh. Cuando activas el menú no se para. Un momento, he activado la... Vale, no. Hostia. Está el señor este. Hay que entrar por ahí, supongo, ¿no? ¿Y si vamos corriendo? Tengo ya un par de notas que leer, eh. Esta sí la vamos a leer. Porque no es uno de los... No es uno de los mandamientos, eso, o como se llame. 9 de marzo. El cielo está tranquilo. Seis más de mis hijos, aunque sin relación sanguínea. Voy a bajar esto un poco. Fueron víctimas del cuchillo esta mañana. Lloré durante toda la matanza de los míos. Le corté a Marcus el cuello tan profundamente que llegué hasta la columna. Pero aún así seguía retorciéndose en la pira. Joder. Y papá sonrió y cantó que nos reuniríamos en el río. Todas las voces de la puerta del templo se unieron en un coro. Solo faltaba una voz, aunque era una ausencia notable. Dios ya debería haber contestado a estas alturas. Dios, por favor, danos una respuesta, ya sea con palabras o con acciones. Cumple las promesas de tu profeta. Hemos hecho infinidad de sacrificios. La sangre ha bañado la tierra y el humo ha cubierto el cielo. ¿Acaso este silencio eterno es un mensaje en sí mismo? ¿Acaso nadie quiere a Dios como yo lo quiero, con la misma frecuencia? Significa que os están tomando el pelo y estáis como una puta regadera. Igual. Se me ocurre. Como idea. Hasta luego. Me van a dar un susto aquí de puta madre, ¿verdad? Va a aparecer... Va a aparecer alguien. Tienes que lo suyo se ha ido a luces, ¿no? Yo me hice random, que después me persigan al revés o algo así. ¿Y ese ruido como metálico? Hay que parar la ruedinha. Un momento. Pues sí. Oh, vaya. Esto es lo que me gustaba a mí de juegos como Amnesia y todo el rollo. Que dan como cosica. No es aquí. Y es ahí. Será por arriba. Dan como cosica, pero como los puzzles son... Los puzzles son en buena parte de físicas, ¿sabes? Que los haces tú. Le da un punto interesante. Porque coges una pieza y tú la mueves y cosas así. Y eso me gustaba. Vale, paramos el agua. Si no hay agua. Madre mía. Ya vienen, ¿no? Estap. Estapit. Joder, pues no sois pesados. Por aquí. Lol. Me seguían y me han dejado de seguir. ¿O no? Eh, por aquí ya hemos pasado antes, eh. Oh, va. No estoy muerto. Me he quitado los testiculetes. Hay que encontrar el camino correcto. ¿Qué coño estoy haciendo ahora mismo? Vale, el modo de llegar a la mina. Es que, si os acordáis, pasamos por una... Mira que bien. Pasamos por una cueva. ¿Os acordáis? Entonces, no vi ningún camino alternativo por ahí. Ni por aquí tampoco. Pero tiene que haberlo, obviamente. Debe ser por donde estaba el tío este. No está en ninguna parte. Pero está ahí. No le escucho. Un gancho. Vale. Encuentra un gancho. Debe ser por donde estaba el tío ese, seguro. Seguro que lo hacen para que vayas donde estaba él. Para que haya más tensión. Asumo. Un gancho. Vale. Tranquilo, he colgado este. Pero vamos a ver. Ah, pues no. Este estaba convencido, eh. Amigo. Esto saldrá por ahí, ¿no? Hostia, pero ahora encuentra el gancho, tú. Así como al azar, ¿no? Parece de momento que todo lo que hemos hecho, si sabes el camino correcto, sabes dónde está el objeto, ¿sabes? Porque, por ejemplo, lo del... Eso lo hemos encontrado rápido. Pero si no lo encuentras rápido, el objeto en cuestión... Tienes que estar dando vueltas como un desgraciado, ¿sabes? Aquí tiene que haber un gancho. No, 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 no. No, 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 no. Oh, Dios. Oh, Dios. I should have prayed for refrigeration. Oh, Dios. Oh, Dios. No es fácil, eh Cuando haces un juego y tienes que Ahí está Y tienes que, o sea, quieres hacer un Además es un juego de miedo, quieres hacer un mapa Que sea interesante y todo el rollo Que a la vez de miedo Y a la vez tienes que más o menos Guiar al jugador Sin decirle Sin decirle es por ahí ¿Sabes? Me han cerrado la puerta No es fácil, eh Nada de esto es fácil Está por aquí el pavo ese, ¿no? Con luces Es una manera muy efectiva Hola ¿Y dónde es ahora? Ah, coño, la cuerda esta Uff Ah Eh, me ha cogido No Ah Largo Vale, te cogen obligatoriamente Joder, yo que me había escapado Me han dado un logro Babilonia Keep moving Keep moving Espérate Que ahora mismo soy tonto Ah, vale Nos hemos salido por ahí Vale, es para allá Ah Lol Ah, me he comido el cactus Ay, Dios Fíjate Es el mayor malo del juego Un cactus Pero eso no es fácil, eh No es nada fácil Diseñar un mapa Que sea interesante Bonito Que asuste Y que a la vez No te pierdas demasiado Que te guíen de una forma más o menos ¿Sabes? Efectiva No son cosas fáciles Para nada Nada en hacer un videojuego fácil Pero bueno Queridísima Marta Mi favorita Mi confidente Mi íntima compañera Desde la infancia Sé que tu fe es imperfecta Sé que la duda De ese viejo gusano Te carcome el corazón Y que las lágrimas Bañan tus mejillas Crees que pecas al asesinar Pero escúchame Puesto que te lo digo De todos los modos que sé Tan solo pecaría Si detuvieses tu mano Joder Si dan cadenas A un perro rabioso ¿Acaso no serías culpable Si luego ataca a unos niños? Si no aplastas la araña De la cuna de tu hijo ¿No serías culpable Si es venosa y le pica? Si ves un incendio Y no haces nada ¿No serías culpable Por cada inocente Que se quemase en él? En todos esos casos La pereza te convertiría En una asesina No moverías ni un dedo Pero serías una asesina Terrible a los ojos de Dios Tu pereza será culpable Sí Pero no por Por no cobrarte una vida Dejas pasar la oportunidad De derrotar al enemigo O de detener a un asesino O a un violador Porque el enemigo Está rabioso Es venenoso Y tiene un hambre infernal Sé fuerte Empuja el cuchillo No necesitas perdón alguno Porque no estás pecando La puerta del templo Te necesita Que sepas que te quiero Que Dios te quiere Noz Y ya está Y eso significa Que puedes matar A todo el mundo Porque sí Porque lo dice Papá Noz Que no está loco Apenas Hashtag No estoy loco Eh Ah coño Digo Digo Me resulta muy raro Que te guíen hasta aquí Para no ser esto Oh vaya Hemos caído en el La encontraste colgada ¿No? Joder con las Con lo de las luces Y eso El colegio Es mucho más Asusta mucho más Que Que el juego Tío Que el resto del juego Yo creo que porque el colegio Es algo En el que todos podemos O todos hemos ido a un colegio Y sabemos lo que hay Un poco ¿Sabes? Entonces Creo que nos metemos más En el rollo En un colegio Asumo Porque el pueblo Es tan exagerado Que me resulta Ha pasado alguien Que me resulta imposible Meterme en ese pueblo Tío Es una peli Es como una película De Que se Ultra exagerada ¿Sabes? Entonces Me cuesta un montón Creo Meterme en el rollo Pero el colegio Tío Se ve tan real Y es más sutil Entre comillas Que parece más Una peli de miedo No se abre De este lado ¿Será por el otro? Se colgó la niña Estoy igual Estos momentos así Son súper Uy Que estaba grabando Ah, vale Son tan cortos También Todo es cortísimo Tío O sea, parece que Igual que el primero También Que si sabes el camino Pero claro El juego cuenta Con que la primera vez Que te lo pasas Estás en tensión Y te pierdes Y cosas de esas Obviamente Es algo que Tienes que tener En cuenta Porque le va a pasar A todo el mundo La primera vez Lol Ah, vale Son las palabras ¿No? Me parece ver una pila Son las palabras Tras del ahorcado ¿No? No, bueno Por aquí ¿Dónde está? Aquí ¿No? ¿No ha dicho eso? Espérate Encuentra modo De salir de aquí Si es eso ¿No? Uno, dos, tres Nos falta Si no Uno, dos, tres Hay un espacio Tres, un espacio ¿Lo veis? Uno, dos, tres Espacio Tres, espacio Y dos Ah, pues no No es este No es el mismo Vale, por este lado No hay nada más Debe ser por donde las Por aquí Ah, pues no Bueno, a lo mejor sí No Por Dios ¿Soy tonto? ¿Qué está pasando? Solo hay un ahorcado Y es ese ¿No? No se abre ¿Y por aquí hacia la derecha Hay alguna puerta? No hay ninguna Es lo mismo Hostia, no lo entiendo Tío Ven, no es este Hay que poner el otro ¿No? Ah, amigo ¿Y qué pone? No lo entiendo ¿Podemos hacer algo? Ah, podemos moverlo Ah, amigo Ya, pero es que no me deja ¿No? Ah, desde este no me deja Vale, desde este Es ahí Y ahora hay que empujarlo Hacia delante ¿No? Joder, es que no me deja Ver a la vez Cabrón Vale, debe ser Por Dios Vale, así Ahora, de frente Joder Joder, que mal se toman las cosas La niña esta Bastante Imperdonable ¿Veis lo que os digo? Esto sabes Vas hacia atrás directamente Coges eso, lo pones Y te lo haces Y ya está Ahora me ha dejado ir por aquí Va a haber un susto ¿Verdad? Ay, qué susto Coño Una sombrita Tío, me estoy fundiendo las putas baterías Me da mucha rabia Me da mucha rabia Ay, coño Qué susto Eso es súper cheap Que se dice Eso ha sido Súper cheap Cutrísimo Cutrísimo Fuiste a un colegio ¿Me va a empujar otra vez? No Es que me extraña mucho Que hayan abierto esto Porque sí, tío Sin motivo alguno ¿Por qué esta habitación? ¿Algo tiene que haber aquí? Amigo Hay que subir Si, ves Como en el primero Déjame Déjame Y estoy en la cueva otra vez Algo tiene que estar relacionado Con que la gente tuviera visiones Lo que os dije ¿Sabes? Que la gente dijera Hemos tenido sueños O no sé qué Tiene que estar relacionado ¿Qué pasa? Que estoy grabando Una roca Ah, sí El de este Ah, coño Vale El puente ese Y si ya lo miro ¿Te imaginas? Haces gameplays con esto O sea, grabas usando esta cámara Y haces unos gameplays De puta madre Se escucha alguien quejarse Por allá abajo He pensado Iremos al puente ese Mucho más adelante Literalmente Lo que viene ahora Gracias A ver Mi querido Simeón Porque está escrito Con K No lo sé Ha sido más mal escrito Ah, vale Debe estar mal escrito Porque no sabe escribirla Tía, esta supongo ¿No? Porque tiene que estar El asunto Porque ha sido También está mal escrito Bueno, ha sido más que un primo Para mí Desde que éramos peques Y espero que me ayudes Ahora que estoy metida En un problema Para el que necesito medicina Seré directa Me arden los pecados De las sífilis Bien Y temo que me van a enviar Con los agostados Y tengo miedo Porque no quiero ir Y ahora sé que no se puede Joder a Papá Noz Ya que Dios y Jesús Lo protegen de toda enfermedad De este mundo Pero como ni Dios Ni Jesús me protegen a mí Pues necesito tu ayuda Dios te bendiga Y cuida de ti Puto Papá Noz Se las folla a todas Y no pilla nada Es como automático ¿No? ¿Qué son estos bichacos, tío? Son muchos bichos, eh Justamente, verdad ¡No! Están muertos, ¿no? Ya acaba el juego Porque esa caída No la sobrevive Ni Cristo Y menos boca abajo Que te has partido el cuello Como mínimo Como mínimo Estos son los agostados Esos de los que hablan Los que están hechos una mierda Hostia, los otros los cazan Parece ¡Lol! Va uno encima del otro Míralos Es Nunu ¿Lo habéis visto? Estos me van a cazar En esta zona, ¿verdad? Voy a tener que pasarme Esta zona con estos tíos Estos dando por culo Es como un pantano O algo así Es que va a coger una rama ¡Qué suerte la tuya! ¿Tú sabes lo que duele Caerte de un poco de altura, tío? ¡Caer mal! Porque si caes bien Pues no Yo no sé Podéis intentar frenar La caída un poco Pero... Que duele un huevo, tío ¿Tú crees? A ver cómo te guían Por este bosque Para que no... ¿Sabes? No soy una mierda Bueno, ya que esto Su próximo juego Fuera un... Un tipo... Un juego tipo Yoka Laili Que de repente usaran este... Lo que han hecho con este juego Todas las herramientas y eso Y usaran un... Un juego de plataformas Con una mascota Ahí de puta madre Súper bonito todo Se ha guardado, ¿eh? Todo estar atento Porque es que siempre Me empiezan a otros sitios Un poquito No mucho, pero... Espérate Era con la C para... ¡Ah! Jesús Para tumbarte del todo Ahí con los putos sustos De mierda, ¿eh? Chip Fuck Parece que el juego Todo el rato Te da las baterías justas, ¿eh? Siempre hay una batería En el momento justo Pero una Sickness here O sea, aquí es donde guardan A los... Tal, ¿no? Debes estar ahí Debes estar de alguna manera Como... Justo a la izquierda De la puerta Es que tienes que estar Con la de esta Todo el rato, tío Oh A ver Bienvenidos a este lugar De sanación espiritual Tenéis miedo Y estáis enfermos Como debe ser Y estáis avergonzados Como debe ser Sabéis que no estaríais aquí De no ser por vuestros propios pecados Pero yo puedo devolveros la pureza Y haceros brillar Tiene pinta Cuando surgió esta enfermedad Y afectó a la puerta del templo Papá Noz hizo uno De su sabiduría Y de su amabilidad Para reconocer Esta enfermedad espiritual No creáis que... No creáis a los deshonestos Y a los asustados Cuando os digan Que estáis enfermos De sífilis Gonorrea O cualquier otra mentira Del mundo exterior Esta es una enfermedad Del alma Que solo se puede curar Purgando el alma Sed fieles Sed obedientes a Dios A Papá Noz Y sobre todo a su día Con online Dios y su profeta Os quieren El light es el que También estaba regular Según nos dijeron En los de estos Que quería violar a la niña Es algo así ¿No? Es un juego bastante oscurete En general En tono Y en... Visual Míralos Me van a matar ¿Qué es serio? Quita, coño Estáis de puta madre Les ha puesto enfermedades De transmisión sexual O de todo Ah, coño Que sí que peleáis Oye, mira Yo muy bien Si quieres Que huya de alguien Con un arma Vale Pero que una persona enferma Me esté abofeteando Ya es el colmo Del ridículo O sea Pégale una patada En la cabeza Y ya está, tío Mira eso Que es No tiene ni musculatura Que le pegase así Un guantazo Y le lanzase Allá volando Pero no Hasta esos Te tienen que hacer Te tienen que ganar He visto algo aquí ¿Verdad? Eso ¡Joder! Pues no sois pesados Muy bien Gracias por mamitarme Tío Vale, me metí una paliza Pero una paliza Que le reventaba Tío Solo para soltar Mis frustraciones Pero ni eso Puedes hacer ¿Está meando? Sí Mola Tiene un bosque fuera Y mea en el suelo Joder Mejor dicho Que mal rollo Dan Por favor Esperadme a curar Con mis vendas Mágicas Que hoy estoy jodido En tema Por favor Dejadme en paz Tío En serio Sois muy pesados Llevas gafas Todo este rato No lo sabía Pero es gracioso La verdad ¿Para allá? No Hmm What? ¿Le han puesto hasta los skip frames? Esos de los típicos de las películas de miedo Madre mía Pues no sois pesados No sois pesados Es Nunu, tío Es la nueva skin de Nunu Es la nueva skin de Nunu Para Halloween Ah, es que es una frustración La que tengo con este juego, tío De verdad ¿Puedo pasar corriendo? Hay que alejarte Y dar la vuelta Está sacado Tienes que encontrar vendas Bueno, también puedo dejar que me maten Y ya está Mira Me quemo aquí Me tuesto un poco Y que me maten otra vez Es una frustración Porque quiero defenderme Y debería poder defenderme Al menos De lo más mierda del mundo, tío ¿Sabes? De la cosa más estúpida De este tío, vale, no Porque yo qué sé Parece que lo han mejorado genéticamente, tío Le han puesto el suero de Capitán América O algo Y es un señor muy poderoso Pero, coño En general Está ahí ¿Lo veis? Sí, quiero que salga Ahora Por Dios, pasa Otra vez en el cole Te pegaban, tío Va por ahí el rollo Que te calentaban bastante En el colegio Blake, good boy Te ha dicho This way No estás solo Espero Es un colegio Lol Hoy saqué a la señorita Grey de clase de gimnasia Para tener una pequeña charla Con ella El padre Louther Milch Me dijo que le preocupaba El hecho de que fuese Un poco más sensible De lo recomendable Y no lo dudo Pobrecita Sé que ya te has enfrentado A su padre Y a su fuerte personalidad Lo de su madre Fue una tragedia Que Dios la tenga En su gloria En cualquier caso El Louther Milch Este Que debe ser el padre ¿No? Es que FR No caigo ahora En lo que es Creo que podría no ser Una muy buena idea Que Jessica Vaya a esa excursión A la fábrica de pianos Si estoy de acuerdo Parece haber muchas probabilidades De que intente fugarse Además La firma de su padre En el documento de permiso Para ir a la excursión Es ridícula Se huele que es falsa A kilómetros Necesito tu visto bueno Para suspender ese permiso Y que ese día Se lo pase encerrado En la biblioteca estudiando No puedes seleccionar Otro email Ni nada Adiós Adiós Más línea recta Uh, susto, susto Susto, susto Me hay que instales Hey What up, girl Si no me quiero ir, eres tú la que corre Deja de correr Puta niña y mátate Puta niña y mátate Uy, estoy en la cueva otra vez Ah, no, estoy en un tronco O la virgen Yo creo que estás enfermando como estos Y te estás volviendo más jara Y estás mostrando tus frustraciones y tus miedos Me han pillado Déjame ¿Dónde está? Mi amor O sea, me han puesto el virus ese que tienen O lo que sea No, no, no Yo creo que están muy mal de la olla, ¿eh? Ha tirado su sangre en la boca directamente y el otro me ha mordido un brazo. No. La verdad, tu guiudencia, he sufrido un tiempo esperando a ti. Bueno, Nick, supongo que debemos poner los naves en. ¡Espera, espera, espera! Claro que sí. Cuéntale, es una milonga, yo que sé. ¿Se montaron unas películas ellos? No me lo pongo. No hay sufrimiento que no merezco. Soy una muestra de la luna. Tengo que estudiar sus lecciones. Ya puedes buscar pilas, amigo, porque se acaba rápido. No, 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 no. Vas a morir, ¿verdad? Eso te pasa por tener visiones Mientras estás huyendo Que te pierdes tú solo Y te vuelven a encontrar Si no hubieras tenido las visiones del colegio Podrías haber escapado Pero te estaban siguiendo Y de repente estás en un colegio Y es que lo tenían que haberte estado mirando ellos desde fuera Y tú y en el tronco ahí Catatónico Espérate, verás ¿Qué dice el chaval? Deja de fumar droga ¿Tú te crees que eres superman? Ahora de repente No te puedes defender Pero te puedes desclavar de una cruz Como si fueras diosa Venga, vete a cagar, hombre ¿No te defiendes cuando te pegan guantazos Y eres un mierda? Y ahora de repente eres el puto amo Y te sueltas de una cruz Deja, hombre, de tomar drogas malas Tienes que encontrar vendas Vale, vamos a parar aquí Porque se ha guardado Y es un buen momento además Llevamos ya un tiempo decente Y a la vez Se ha quedado ahí Que dices ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? Además, no sé qué coño les ha vendido el Noz Porque estos dos estaban esperando Que viniera alguien Como el nuevo Cristo renacido Yo no sé qué mierda Se montan No acabo de comprender Nada del juego todavía Ahora pues Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!